Hola, buenas noches. Se han visto las primeras imágenes del hijo de Camilo VI, Camilín, muy desmejorado porque tras su larga hospitalización, como ya sabemos, después de haber tenido una caída el pasado 24 de noviembre y se estaba ahora mismo recuperando ya en su domicilio, que estuvo pues bastante mal. El pasado 24 de noviembre, coincidiendo con que cumplía 38 años, pues sufría una caída con su bicicleta, que esto le traería fatales consecuencias para él porque entre las horas que estuvo a la intemperie, incapaz de moverse, pues eso le causó pues una gravísima neumonía, perdón, por la que estaba ingresado en urgencias en el hospital Puerta de Hierro de Madrid. A pesar de que por momentos se temió hasta por su vida, porque el hijo de Camilo VI, pues ha demostrado dentro de lo que cabe mucha fortaleza y después de estos dos meses hospitalizados, que la mayoría de tiempo ha estado en la UCI, pues este 26 de enero recibía la alta médica y ahora pues son las primeras imágenes que han captado de él, pues paseando, con una llamativa pérdida de peso porque está muy delgado después de ese ingreso y ahora él decía que está muy bien, que gracias y ha asegurado pues que en su paseo que le han dicho que todo está bien. Bien, esperemos que aún le queda por delante pues una larga rehabilitación porque ya sabemos que tenía algunas cosas en lo que estaba enganchado y eso pues tendrán a hacerle a ver si consiguen que deje esas adiciones, ¿no? Él decía que fue una caída con bicicleta y que los días en el hospital pues que han sido muy intensos, pero que ya se encuentra mejor. Y durante estos meses que mucha gente de alrededor del mundo y gente cercana a él como su madre, pues que han estado al lado, también ha dicho que lo que pensaban que era su novia, esta chica que ha estado también intercambiándose con su madre y él ha negado que sea su novia, que él dice que no tiene novia, que es una amiga. Ahora dice a caminar y a seguir con la rehabilitación, le decían a que le estaba preguntando y nos ha contado también el hijo de Camilo, vivir así es morir de amor, esa canción tan bonita que tenía su padre, ha confesado que pese a su llamativa pérdida de peso y masa muscular, pues que está fuerte, que ahora tiene que andar y a comer pues muy bien. Así que bueno, le deseamos desde aquí que sí que tenga esa fortaleza para dejar todo lo malo que le tiene enganchado, que pueda tirar adelante, que reconduzca su vida y que pueda salir a flote, que es una pena porque todavía es joven. Cosa parecida, dejadme vuestros comentarios aquí abajo, dadle un me gusta a este vídeo y suscribiros al canal. Los espero pronto, hasta pronto, adiós.